Autocirugía en el confín del mundo. El valor de Leonid Rogozov en la Antártida. Rogozov desarrolló una apendicitis aguda y al encontrarse en una ubicación remota sin posibilidad de ser evacuado para recibir tratamiento médico, decidió realizar una cirugía de emergencia para estirparse el apéndice por sí mismo. Con la ayuda de un asistente que le pasaba los instrumentos y un espejo, Rogozov llevó a cabo la operación en condiciones extremadamente difíciles y con un alto riesgo de complicaciones. Logró extraer con éxito su apéndice en un procedimiento que duró alrededor de dos horas y media. Su valentía y habilidad para realizar esta cirugía autoadministrada han sido ampliamente reconocidas como un acto extraordinario. El caso de Rogozov ha sido estudiado y admirado en la comunidad médica y más allá como un ejemplo impresionante de la capacidad humana para enfrentar desafíos extremos y tomar decisiones.